Las inscripciones finalizaron el viernes de la semana pasada, tuvieron un plazo más o menos de un mes, incluso fueron antes del receso, obviamente se les dio la información para que supieran cuál es la documentación que tenían que presentar y se abrieron luego del receso en el plazo de dos semanas y acabamos recién de concretar con la Facultad de Ciencias Económicas, que es quien está participando junto con el CESIF en la gestación de este proyecto de carrera, para que durante esta semana se extienda la posibilidad de terminar, de cumplimentar los trámites, porque había algunos documentos que tenían que pedirse actualizados, entonces tuvieron un poquito de demora los aspirantes para conseguirlos, así que tienen esta semana de plazo para poder concluir con los trámites de inscripción. Si bien hay gente que falta completar la documentación, ¿aproximadamente cuántos inscriptos hay? Bueno, hasta el viernes de la semana pasada, en regla, con la documentación perfectamente presentada, hay 87 aspirantes a comenzar a cursar la carrera de la licenciatura en gestión universitaria, así que bueno, la verdad que muy contentos con este resultado, con la cantidad de futuros estudiantes en la carrera que vamos a tener, porque bueno, como siempre decimos, el tema de la capacitación es algo que se vino desarrollando ya hace algunos años en nuestra universidad, entendiendo obviamente que la capacitación del personal no docente fortalece el trabajo, y no solamente, digamos, tiene que ver con un beneficio, un derecho del trabajador, y una posibilidad de capacitarse para su crecimiento personal, sino también, bueno, en los beneficios que esto trae aparejado a la institución a la hora de desarrollar el trabajo. Así que bueno, creemos que es un trabajo que se vino desarrollando, bueno, antes con Ramiro, muy importante, y que ya los trabajadores lo han hecho del centro de capacitación, una herramienta que les propia, y demanda constantemente capacitación. Entonces, que nosotros hoy podamos estar generando esta instancia de carrera es muy valioso y es un logro de todos los no docentes. Paralelamente a las inscripciones también se estuvo realizando la convocatoria para docentes. Se estuvo haciendo la convocatoria para los docentes, en esta oportunidad, en el primer cuatrimestre, tenemos tres materias que se van a estar dictando, la facultad fue la encargada de realizar la convocatoria, y se hizo ya, se están analizando, digamos, los antecedentes. Así que bueno, prontamente ya tendremos también los docentes designados. ¿Y cuándo comenzaría el dictado? El dictado empieza la semana que viene, se están terminando de delinear los horarios y los días, obviamente eso también va a ser en función a los docentes que estén designados, pero sí, a partir del 16 de agosto ya empezamos a desandar este camino de la licenciatura, ya lo empezamos a materializar, así que bueno, muy contentos por eso. Pasando al tema gremial, Jorgelina, ¿qué actividades se están realizando? Bueno, nosotros tenemos ahora desde la TURC abiertas las inscripciones para lo que es el Día de las Infancias, que son hasta el 10 de agosto, como todos los años, hacemos que los afiliados y las afiliadas inscriban a sus niños hasta la edad de 12 años para recibir el regalo por el Día de las Infancias, y bueno, ya vamos a estar informando también oportunamente sobre el festejo que hacemos anualmente por este día en las instalaciones del gremio. Así que a quienes les falte todavía inscribirse, pueden hacerlo por el teléfono de nuestro sindicato o llegándose a la sede sindical para realizar la inscripción respectiva. ¡Gracias!